Y para eso, siempre, bueno, acostumbramos antes de iniciar nuestros ciclos, hacer una presentación para que los alumnos tengan claro qué es lo que se nos viene en estos meses. Entonces, esta presentación es común. ¿Por qué? ¿Por qué es común? Porque ambos grupos inician el día de hoy. Ambos grupos manejan la misma programación. Ojo, no confundir, si hay algún padre que hoy día nos acompaña, la programación de cada curso es la misma. Eso quiero que entiendan. Porque el curso, hablo por ejemplo del curso de aritmética. Si tú miras el curso de aritmética, la programación es única. El prospecto pide la misma programación. Para el área A, para el área B, C o D. Postules a medicina o ingeniería, la programación es la misma. Entonces, nosotros diferenciamos en la forma como se desarrolla el tema. Una cosa es desarrollar, pongamos teoría de conjuntos, que es un tema bonito de la aritmética. Una cosa es desarrollar ese tema con los chicos de Galeno y otra muy distinta con los chicos del ciclo semestral turno tarde, que así se llama. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre estos dos ciclos? ¿Ya? Para que escuches y si tú te has inscrito en Galeno o en semestral, veas si estás en el ciclo correcto. ¿Ya? Nosotros, a las señoritas que te han dado informe al momento de matricularte, nosotros las hemos capacitado, le hemos explicado al detalle en qué consiste cada ciclo para que ellas te puedan orientar. Pero también se da casos que a veces algunos alumnos, te decía al principio, no confían a ciegas en la institución, no piden mucho informe, de frente vienen y matriculan a su pequeño. Entonces, igual acá vamos a aclarar. El ciclo Galeno, empezamos con el ciclo Galeno. En el ciclo Galeno debes estar matriculados, inscritos, todos aquellos alumnos que todavía están en el colegio y de repente han estado acompañándonos en algún ciclo de verano, a lo mejor en un pre-cuarto, en un pre-tercero, pero nunca han hecho en paralelo a su colegio todo un año con nosotros. Si tú quieres saber en qué consiste, de qué trata el mundo pre-universitario, pero todavía a un ritmo suave, para ti va este ciclo Galeno. El ciclo Galeno es un ciclo paralelo a tu colegio, o sea que te dura prácticamente hasta un poquito más de lo que dura tu colegio, porque acá no tienes vacaciones. El colegio te hace creer, y no miento acá, si hay algún docente de colegio, no va a decir que estoy mintiendo. El colegio te hace creer que tienes 10 meses de preparación, y no es así. Porque dicen, empezamos en marzo, no vamos hasta diciembre, son 10 meses de clases. No, porque sabes que en el intermedio hay vacaciones, y sumando creo, me parece que son dos semanas de vacaciones, y luego dos semanas más. Ahí nada más creo que tienes un mes de vacaciones. En el mes de diciembre, ustedes deben ser conscientes, solo se estudia la primera semana, la segunda semana ya vienes a dar exámenes. Y esto es, hay algunos colegios que hasta no viene nada más, en diciembre full exámenes y acabó el año. Entonces, si somos conscientes en tu colegio, solo tienes, dándole ya un punto a favor al colegio, ocho meses de estudio. Ocho meses de estudio. O sea, acá en nuestro ciclo galeno, vas a empezar de corrido, y te vas a ir hasta, prácticamente hasta los últimos días, pasando un poquito Navidad, y vamos a darte una carga horaria exigente y sin descanso. Pero no te asustes, si tú eres un alumno que nunca ha estudiado en paralelo a su colegio durante todo el año, este ciclo de CID es para ti. En este ciclo los profesores te van a enseñar. Recién vas a conocer los temas del mundo preuniversitario por primera vez. Entonces, ojo, de repente estás matriculado, estás inscrito en un colegio ya preuniversitario, porque hay muchos colegios preuniversitarios en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Chiclayo, en el Valle de Chicama, de donde tú nos acompañas, pero una cosa es escuchar los temas a nivel de colegio, otra cosa es escuchar los temas ya a nivel del mundo pre. Y les aclaro, muchachos, en el ciclo donde tú estás matriculado, el ciclo galeno, los profesores que van a acompañarte durante estos meses son profesores principales de nuestros ciclos Vesalius y Fidonacci pre. ¿Por qué? Les digo eso porque cuando yo me preparaba, recuerdo en mis épocas tuve muy buenos profesores preuniversitarios, pero cuando estaba en tercero y cuarto, busqué a mi padre, buscaron una academia, y los profesores principales, los que ya enseñaban en el mundo pre, yo no los conocía en mis aulas, solamente fuera del salón sí los veía pasar, a los tires, a esos maestros que te sorprenden con sus enseñanzas, nada. Me acuerdo en los ciclos cuarto y quinto, aquí les ponían a los jovencitos, inclusive a veces venían algunos alumnos universitarios que en los veranos acostumbraban a recursearse, y es normal, ¿no? A veces yo cuando estaba en la universidad sexto, séptimo ciclo, también buscaba algún lugar donde enseñar, porque ya era un ingreso extra para mí. O sea, en mis tiempos, en los ciclos colegiales, era costumbre que los profesores eran profesores jóvenes, los que recién se estaban fogeando, por decir, en cambio acá no. Tú eres un ciclo colegial, pero a ti te van a enseñar los profesores principales, para que desde esta edad ya te empiecen a formar, pero ojo, a un nivel todavía suave. Tampoco queremos asustarte, al contrario, queremos que te vaya gustando de a poco la matemática, la física y la química, sobre todo que esos cursos son los más temidos, te cuento, en el mundo preuniversitario. La biología, la anatomía, son cursos más de memoria, más de lectura. El alumno poco se les corre a esos cursos, pero en cambio, dale una física, dale un aritmético, una geometría, como que el alumno tiene pavor, ¿no? Ya viene del colegio, viene con esa idea, como que bloqueado con esos cursos, no quiero yo. Pues acá te hemos puesto docentes muy didácticos, con mucha experiencia, justo en esos cursos pesaditos, como para que le agarres el gusto, ya le agarres el gusto, y cuando termines tu colegio, nos busques, pero ya con una buena base. Ahora sí, terminé mi colegio, ¿qué me ofrece Vesalio? ¿Qué me ofrece Fidonacci? Pues, entonces nosotros ya, de acuerdo al ciclo que ha llevado Galeno, o ha llevado Semestral Tarde, de acuerdo a eso, te hacemos un sondeo, un diagnóstico, y te recomendamos el ciclo ideal, pero por lo menos te recibimos ya con cierta base. Entonces, esa es la idea del ciclo Galeno. Profesor, o sea que estando en el ciclo Galeno, yo no puedo postular, la recomendación es que todavía te esperes un poquito más. ¿Por qué? Porque si tú estás en quinto año, seguramente lo conoces, que estando en quinto año tú ya puedes postular, ¿no? De aquí calculo en el mes de fines de septiembre para octubre, la UNT va a tomar su segundo examen del año 2022, porque el primero ya pasó, no hace unos días. En ese examen, todo alumno que está en quinto año ya está en su derecho de poder postular. Pero en el ciclo Galeno se le recomienda todavía al muchacho que todavía no se presente. Todavía, ¿por qué? Porque tu programación la terminamos como que completa a fines de año. ¿Tú podrías postular? Claro que puedes postular, pero te irías como que con la preparación un poquito a medias, ¿no? A medias, faltando todavía un pequeño repasito que siempre se te da al final. Por eso Galeno se le dice, ten paciencia, hijo, ten paciencia, todavía no es tu momento. Pero eso no quita que de repente tu padre o tu madre te puedan inscribir. El papá a veces dice, escucho, ¿no? Porque tengo amigos que justo tienen sus hijos acá estudiando con nosotros y me llaman, me escriben. Manuel, mira, mi hijo está sacando 70 puntos en el simulacro. Manuel, mi hijo está sacando 50 puntos, está muy bajito, se va a medicina. Pero yo quiero inscribirlo en el examen para que por lo menos tenga una idea cómo es un examen de admisión, más que nada para probar, ¿no? Para ver cómo se defiende. Entonces, hay que ver, porque eso tiene su ventaja y desventaja, sus pros y sus contras. Entonces, yo les hago ver. ¿Sabes qué, Carlos? Hablando con un amigo, mira, si tu hijo todavía está en 50, 60, no lo hagas postular. ¿Por qué? Porque a veces el resultado que él va a sacar va a jugar en su contra. Y el amigo me responde, ¿Cómo que para ver cómo le va? ¿Sabes lo que vas a ver? Yo sí soy bien directo, ¿no? Lo que él va a ver es lo mucho que le falta por aprender. Eso es lo que va a ver. Y en vez de animarse a continuar preparándose, como que nadie se va a desmotivar. Se va a desmoralizar. Cuando lleguen los resultados y él vea que sacó 30 puntos y que por encima de él, pongamos la medicina, por encima de él todavía tiene 500 alumnos más, ¿Con qué ánimos va a querer seguir preparándose? Al contrario, hay gente que después de ver esos resultados se ha deprimido, ya no quería seguir estudiando en el mundo pre, ya no pensaban en la UNT, la veían como algo inalcanzable. A veces juega en contra. El papá no conoce eso, ¿no? El papá no conoce esa realidad. Dijito, vamos, yo pago, dice. No se trata acá de que yo pago tu inscripción. No solo es eso, sino es las consecuencias que vienen después. Entonces, el chico de Galeno, si eres un alumno que por primera vez te estás preparando durante un año completito en paralelo a tu colegio, vamos, con calma muchachos, no es tu momento todavía, ¿ya? Entonces, esa es la forma, o al menos, ese es el perfil de un alumno que debe estar matriculado en nuestro ciclo Galeno, ¿ya? En un ratito voy a explicar el horario. Ahora paso al alumno, al perfil del alumno ciclo semestral tarde. Si ese es tu caso, ¿por qué nos has buscado? El ciclo semestral tarde está destinado para un alumno que está en el colegio, pero que ya tuvo una experiencia previa el año anterior, ¿ya? De repente viniste, te matriculaste o pediste los informes con nosotros y la señorita hizo primero, te hizo unas preguntas para sacar un diagnóstico en qué condiciones te encuentras. Y a lo mejor, bueno, según los datos que recibió de tu parte, se enteró que tú ya todo el año pasado has estado en paralelo con nosotros o con alguna otra academia. Si tú, el año 2021, has estado durante los meses de enero a diciembre estudiando en Besalios, en Fibonacci o en alguna otra academia, o sea, ya tienes una idea de los contenidos que pide el prospecto, para ti es el ciclo semestral tarde. Ya, o sea, en otras palabras, en este ciclo deben estar inscritos todos aquellos alumnos que ya han revisado el prospecto. A un nivel básico, tampoco significa que lo domines, pero por lo menos ya conoce. Por ejemplo, de repente entra un docente y te habla, muchachos, hoy día vamos a hablar del tema probabilidades. Y a tu mente viene el tema, ¿no? Ah, claro, sí, sí me enseñaron, claro. Algo recuerdo. No digo que lo domines, pero por lo menos ya escuchaste ese tema. En cambio, en el galeno, de repente viene el docente, chicos, hoy día vamos a hacer recorridos seulerianos. Recorridos seulerianos. El muchacho del galeno, para él es un tema nuevo. En la vida lo ha escuchado. ¿Por qué? Porque por primera vez está recién entrando al mundo pre. En cambio, en el semestral tarde, no. O sea, se entiende que en este ciclo semestral está un alumno, una, no solo que ya tiene, ya conoce algo del prospecto, sino que además, dos, tiene intenciones de postular. Él sí tiene intenciones de postular. Por eso justamente que su ciclo dura seis meses. Porque si tú sacas cuentas, de aquí al examen, hay un promedio de justamente seis meses, que es lo que dura tu ciclo. En cambio, en el ciclo galeno, no. En el ciclo galeno, en el promedio de casi nueve meses, por no decirlo nueve meses, treinta y seis semanas. En cambio, en el tuyo, no. En el tuyo, justo, como que tu ciclo termina días previos al día que la nacional va a evaluar. Entonces, este ciclo está destinado para aquel alumno que dice, no, yo voy, profe, yo voy a este examen 2022, sea a fines de septiembre, primera semana de octubre, pero yo me presento ahí. Así que estoy buscando un ciclo para mí. ¿Cuál es? Este, el ciclo de semestral tarde. El contenido es el mismo, ¿ya? Ojo, si tú ves la programación de galeno y la programación de semestral tarde, es la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces? El ritmo de trabajo. En el semestral tarde, los docentes ya van a trabajar a otro ritmo. No te asustes. Ojo, también quiero aclarar. No pienses que el docente va a correr, el docente va a avanzar un ritmo intensivo. No, acá también se va a enseñar, pero se va a enseñar pensando en que este alumno quiere postular. Un ejemplo, me explico. Yo te puedo explicar un ejercicio, porque les comento, yo también dicto, yo no soy docente o no soy maestro de profesión, soy docente por vocación. Yo me incliné por ingeniería, ingeniero mecánico de la UNT. Ahora, con el doctor Frank, dirigimos todo el consorcio de Academia Bresalio Fibonacci. Les comento eso, ¿por qué? Porque, como yo me dedico a la enseñanza también, uno tiene que adaptarse de acuerdo al salón que tienes, Alfredo. Yo te puedo explicar una misma pregunta en tres niveles. Tú me pones un ejercicio, y ese ejercicio te lo desarrollo, tanto en un salón muy básico, como en un intermedio y como en un avanzado. El mismo ejercicio yo lo puedo desarrollar en los tres, pero de diferente manera. Entonces, ahí va a estar la diferencia entre un galeno y un semestral. En el galeno, el docente, antes de explicar el ejercicio, da nociones previas, antes de explicar el ejercicio, hasta de repente cuenta alguna experiencia. Muchachos, yo recuerdo que este ejercicio vino en el año 2014, y los alumnos todos se sorprendieron cuando vieron el problema, porque dijeron, pero qué tremenda expresión nos está. Mira, mira, ¿por qué? Porque sabes que estás con un alumno que no tiene mucho apuro, como que estás preparando el terreno antes de entrar a la explicación, como que trata de jalar la atención, o todos, ¿qué así fue? ¿Qué tan tranca estaba él? Mira, 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 te repito, mira, mira. ¿Y qué pasaría si este exponente puede estar hacia arriba, lo tuvieramos para la izquierda? Hasta cambias el tono de la explicación. Porque sabes que este muchacho no tiene apuro. Se explica a otro ritmo, como que más jalando la atención del alumno antes que evitando ciertas frases que en realidad, pues, más que ayudar a la solución, ayudan a jalar la atención del muchacho. En el galero se trabaja así. En cambio, el mismo problema, yo lo puedo explicar en el semestre de la tarde, pero sin tantos adornos adicionales. Ahí el alumno quiere directo ir a la solución. Ahí de frente voy al problema, problema uno, muchachos, a ver, dice calcular la siguiente expresión. A ver, vamos a ver, ¿Qué harías acá? Directo, ya. A ver, este exponente, en vez de estar a la izquierda, lo voy a poner para la derecha. No significa que la didáctica va a cambiar, no, la didáctica va a ser la misma, sino que ya no vamos a preparar tanto el terreno como lo hacemos en un ciclo valerio. ¿Ya? Ojo, los problemas son otros también. O sea, una cosa es decir, la programación es la misma porque eso no va a cambiar, pero los ejercicios son distintos, ya, no son los mismos problemas. Porque acá tenemos que trabajar ya ejercicios en este semestral, tenemos que trabajar pensando en un alumno que ya quiere postular. En cambio, en el galeno, se tienen que trabajar ejercicios pensando en un alumno que quiere recién, que quiere tener una buena base para que cuando termine su colegio ya tenga esos cimientos bien y pueda ingresar ya a un ciclo premedicitario real. ¿Ya? A ver, profesor, me preguntan por ahí, yo creo, muchachos, termino la explicación rapidito y vamos a responder las preguntas, ¿Ya? Son los mismos cursos, es su hermano, ¿No? No, bueno, no sé a qué se refiere. Ya, los cursos, repito, respondiendo a Camila, los cursos son los mismos. Se le voy a pedir un gran favor, muchachos, termino la explicación y luego lancen sus preguntas, esa es una, dos. Le voy a pedir que cuando lancen sus preguntas no sean mensaje directo, ¿Ya? O sea, no sean privados, sea para todos. Les cuento por qué. Y seguramente se deben dar cuenta también ustedes. Si hacen una pregunta directa, al interno, así como tú, hay 20 más que van a hacer la misma pregunta y me llenan el chat de la misma pregunta. En cambio, si hacen una pregunta en público, todo lo leemos y cuando alguien más quiere hacer la misma pregunta, ya se abstiene. Ah, no, ya le hicieron esa pregunta, me espero. Porque si no, nos cargan el chat y nos llenamos de puro mensaje, 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 y vamos pasando preguntas hasta nos salteamos y ya nos respondemos preguntas a lo mejor que son importantes, ¿Ya? Profesor, ¿No está habilitado el chat para todos? Me dice, señorita, ¿Es cierto? ¿No está habilitado el chat para todos? Ya, a ver, Alexander, por favor, tratemos de habilitar en todo caso el chat para todos, pero no ahorita, ¿Ya? No ahorita. Al momento que termino, ¿Ya? Al momento que termino, habilitamos el chat y el audio para aquel alumno o padre de familia que de repente nos acompañe que quiera despejar alguna duda, ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un ciclo galeno y un ciclo semestral tal, ¿Ya? Una, la forma como se va a desarrollar el temario y dos, la duración. Galeno se va hasta fin de año, semestral, tú seis meses, hasta días antes del examen de admisión, ¿Ya? Ahora sí, el horario de clase. A ver si Alexander, por favor, me acompaña compartiendo en pantalla los horarios. Empecemos con... Sí, profesor. Galeno. Empecemos con Galeno. Ya está en pantalla, profesor. Ya, un favor, señorita, corran un poquito. Ahí está. Ahora sí. Miren, muchachos, en realidad, los horarios son similares, ¿Por qué? Porque tienen los mismos cursos, ¿Ya? Ambos grupos tienen los mismos cursos. ¿En qué cambia? ¿En qué día va cada curso? De repente, en el Galeno, pongamos, razonamiento matemático tienen el lunes, de repente, en el semestre de tarde tienen el miércoles. A lo mejor, Galeno, química tiene el martes, semestre de tarde química tendrá el, a lo mejor, el sábado. O sea, solo cambia los cursos distribuidos en diferentes días. ¿Ya? ¿Cuántos cursos van a llevar ustedes, muchachos? A ver si los cuentan, ahí están en pizarra. Los tres cursos de actitud académica, los tres primeros con los que te vas a topar el día que postules. razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento lógico. Las tres matemáticas pesadas, las tres que te van a hacer llorar o te van a dar alegría el día que postules. ¿Cuáles son las tres matemáticas pesadas? Aritmética, álgebra y geometría. Profesor Manuel, ¿qué y no nos enseñan trigonometría? Lo que pasa es que les cuento, trigonometría es un curso chiquito, es un curso chiquito que cuando tú postules, a veces viene o una pregunta o ninguna. Uno chiquito, una o ninguna. Entonces, imagínate, vamos a dar nueve meses de trigonometría para que al final, y hay colegios, ojo, y hay colegios, mira la forma cómo está diseñada la malla en el colegio, que todo quinto año te enseñan trigonometría. Imagínate, o sea, se dedican casi todo el año a enseñarte un curso que el día que tú postules, casi en nada te va a servir. Es cierto, ¿no? Que yo necesito algunas cosas de trigonometría de repente para conocer la física, sí, pero no necesito nueve meses de trigonometría para aprender la física. En la trigonometría necesito ciertas herramientas nada más, no todo el curso. Ese es saber hacer, no saber hacer una malla, ¿no? Con un jalón de orejas, si es que por ahí estás en particular en algún colegio, quieres UNT, y durante todo tu quinto año te van a dar trigonometría durante nueve meses. Entonces nosotros acá somos prácticos. Trigonometría viene una o a veces, repito, a veces ninguna, a diferencia de geometría. Geometría te vienen hasta ocho preguntas. Aritmética, tres, álgebra, seis. Entonces, profesor, o sea que nunca hacían trigonometría en el consorcio educativo, claro que sí. Ya vos estés en el mundo pre, pre, ahí sí, hacemos un espacio y generalmente los tres o cuatro últimos meses de cada ciclo insertamos el curso de trigonometría. Lo agregamos como que faltando tres, cuatro meses para que tu ciclo termine. ¿Por qué? Porque es el tiempo promedio en donde el curso se termina en su totalidad. En tres meses, trigonometría, chao. Y entonces, el caso de ustedes, chicos de Galeno, ¿para qué lo vamos a complicar con ese curso? Eso ya cuando esté en el mundo. Y entonces, te decía, lleva los tres de actitud, las tres matemáticas fuertes que son aritmética, álgebra, geometría, hasta ahí tienes seis, y los cuatro cursos base de ciencia y tecnología. ¿Cuáles son? Física, química, biología, anatomía. ¿Ya? Esos diez cursos están distribuidos durante tu semana. ¿Ya? Ahí los puedes ver. La carga es una carga regular. Ojo, es una carga regular. Tú tienes tres horas académicas de cada uno de los cursos de actitud académica y matemática. Y por el contrario, en los cursos pesaditos, ¿cuáles son los cursos pesaditos de ciencia y tecnología? La física y la química. La física es la base para los ingenieros, la química, poquito para los ingenieros y también para los de medicina, ciencia médica. Entonces, en esos cursos sí estamos dando doble carga. ¿Ya? Doble carga. Y mucho más pensando en este ciclo galeno, en que este ciclo galeno, la mayoría de alumnos son alumnos que todavía están en el colegio, ¿no? En quinto año, cuarto año, y como que le tienen un poquito de temor a la física, no la conocen muy bien, entonces acabas de tener una buena carga, doble carga, si miras en el horario tanto de física como de química. A ver, seguimos hablando de este horario rapidito. Si tú chequeas el horario son tres días a la semana de ciencia y tecnología y tres días a la semana de actitud y matemática. Así se han separado. Por ejemplo, ¿qué días tienes, a ver, qué día tienes ciencia y tecnología? Mira el horario, martes, jueves y viernes, ¿ya? Martes, jueves y viernes. O sea, nunca hemos mezclado durante un día, hemos mezclado un curso de ciencia y tecnología con un curso de matemática, un curso de ciencia y tecnología con actitud académica, no. ¿Por qué? Porque hay alumnos que nos han buscado solo por ciencia y tecnología. Han venido papás que nos han dicho, ¿sabes qué, señor Manuel o señorita Alice? Yo quiero que mi hijo aprenda solamente física y química. Así que, ¿tendrán un ciclo para ellos? Perfecto, este es tu ciclo. Hay chicos que solo se han matriculado en ciencia y tecnología, por eso que ellos tienen, si te das cuenta, sus días son fijos, mira, martes, jueves y viernes, puro ciencia y tecnología. También hay muchachitos que nos han visitado por matemática. Yo quiero que mi hijito domine matemática. Ah, entonces, el consejo es, si tú quieres que tu hijo aprenda matemática, tiene que ir de la mano con actitud académica. La matemática va con la actitud académica a la par. Por eso que, ¿quieres estudiar aritmética? ¿Quieres estudiar arqueología? Tienes que estudiar también RM. RM, caballero. Y ya que estás en RM, RB y RL. El paquete va completo. Por eso que también igualito, son tres días a la semana de actitud académica y matemática. ¿Cuáles son esos días mi gratuario? Lunes, miércoles y sábado, ¿ya? Lunes, miércoles y sábado. De repente, alguien por ahí podrá pensar, profesor, ¿por qué no le he hecho días alternados, no? Mejor lo hubiera hecho lunes, miércoles y viernes, puro matemática. Martes, jueves y sábado, puro ciencia y tecnología. Eso hubiera sido lo bonito, ¿no? Lo armonioso. Por estético, hubiera quedado mejor así. Pero no se trata tanto de eso, sino de que los docentes se encajen en esos días. Los profesores no están disponibles todos los días de la semana. Entonces, ese horario se ha hecho, pero pensando en que los docentes tengan la disposición para que puedan encajar. En el caso de los docentes de ciencia y tecnología, no pudieron el sábado. Porque si no, se hubiera encajado bonito martes, jueves, sábado, ciencia y tecnología. Pero los docentes de anatomía y biología no pudieron el sábado, pudieron el viernes, pues se pasó para viernes. Y el curso de viernes, que es actitud matemática, se pasó para sábado. Es cuestión de, yo creo, más que nada de armonía, de estética en los cursos. Pero es secundario. Ya, muchachos, entonces, ese es el horario que van a manejar durante estos meses. Ahí está la hora de inicio del primer turno. Lunes, solo cojo de muestra lunes, dice el primer turno es de 3 y 30 a 5 y 50. Luego tienen unos 10 minutitos de descanso, de receso para tomar aire, salir a los servicios. Y luego regresan de 6 a 8 y 20 el segundo turno. Ustedes ya saben, si están en el colegio, saben que está prohibido el consumo de alimentos. O bueno, más que nada la venta de alimentos a las instituciones. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta para que ya vengan de repente ustedes trayendo tipo lonchera, ¿no? Algún juguito, alguna galletita, su agüita, su mochila. Acá, al menos, por el momento todavía no está permitido. Ya si en el transcurso de los meses se levanta esa observación o esa disposición, perdón, ya también nosotros, pues, agataremos lo que el gobierno nos dice. ¿Ya, muchachos? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con el horario de salida. ¿A qué me refiero? Cuidado, porque 8 y 20 de la noche, estamos en un turno tarde, siempre, ¿no? Todo, yo creo que todo sitio es peligroso ahora. Acá no hay que, solamente el porvenir, el acto de Trujillo, Florencia, demora, es peligro, ¿no? A mí me han asaltado una vez acá llegando a la casa de mis padres por los cocoteros, imagínate. En California, mis hermanos saltaron en California, zonas supuestamente residenciales, tranquilas. O sea, ahora hay que tener cuidado en todo lugar. Entonces, por eso la recomendación siempre a los padres es 8 y 20, de repente estar esperando a sus menores fuera de local, o a lo mejor contratar alguna movilidad, o los primeros días pues orientarlos, ¿no? a dónde, de acuerdo al lugar donde ustedes vivan, cuál sería la ruta más adecuada, creo, ¿no? Para poder tomar sea su micro, su combi, la movilidad que los traslada. O sea, muchachos, este horario va de lunes a sábado. En cuanto a las evaluaciones, ojo, nosotros tomamos acá exámenes bimestrales, ya, bimestrales, tipo goleja. O sea, después de dos meses viene tu examen bimestral de cada curso. Se programa dentro del horario, se programa el rol de exámenes y tú das un examen por curso, das de repente, un ejemplo, ¿no? El día martes das puro RM y verbal, el día miércoles puro física y química el día, se les pone un rol, eso sí, previo aviso, después de dos meses de preparación. Porque necesitamos medir de alguna forma tu avance. Ese examen es un indicador para ver qué tanto estás aprendiendo. Y de hecho, los padres de familia pueden tener acceso a esos resultados, ¿no? Sea de manera virtual o de repente de manera física si nos visitan. Entonces, ustedes pueden solicitar los resultados de esos examen. Ya, muchachos, eso es en cuanto al ciclo galeno presencial. Lo mismo que estoy explicando va para aquel alumno que está matriculado en el ciclo galeno virtual. Lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que el muchacho presencial todo lo va a estar escuchando sentado acá en nuestras carpetas con los profesores al frente. En cambio, el muchacho que está en galeno virtual va a tener los mismos profesores, el mismo material, la misma forma de enseñanza, sino que va a estar sentado desde la comodidad de su hogar. No hay sentadito, cruzado de brazos, de repente con su refresquito, su pancito, canchita, no sé, pero va a estar desde casa escuchando la clase. ¿Ya? Es la única diferencia entre el virtual y el presencial. Ya, ahora sí pasamos al semestral. Alexander, vamos con el semestral. Ahí está. Ya está. A ver, en cuanto al semestral, al ciclo semestral tarde, como ustedes ya expliqué, ¿no? la forma de trabajo, el contenido es el mismo, los cursos son los mismos, si te puedes dar cuenta, los mismos cursos que he mencionado, los mismos diez cursos, también lo vas a llevar tú, los mismos. Profesor Manuel, pero disculpe, pero yo tengo intenciones de postular y yo sé que en el examen de admisión me van a preguntar de lenguaje, de historia, de geografía, de literatura, es cierto, y no veo dentro de los cursos de letras. Muchachos, para empezar, al momento que tú te has matriculado, en el ciclo semestral tarde, se ha hecho la colaboración, es un ciclo netamente de ciencias, netamente de ciencias, así que si tú estás postulando a una carrera de letras, este no es tu grupo, no es tu grupo, porque si el muchacho postula una carrera de letras, lógico, el fuerte, lo que tiene que dominar, lo que tiene que escuchar en la supervalación son los cursos de letras, pero este es un grupo de ciencias, sea medicina, sea ingeniería, pero tu grupo es de ciencias, pues acá nosotros lo que trabajamos son, los cursos de ciencias, ¿por qué no los cursos de letras? Por dos motivos, te cuento, primero que ya se ha demostrado que tú puedes ingresar sin necesidad de escuchar los cursos de letras, ese es primero, pero ese primer motivo, les cuento que pasa a segundo plano, ¿cuándo? Cuando yo miro este horario que se ha formado para ustedes, si tú miras el horario, te estamos dando una carga exigente en los cursos de física y de química, si yo fuera un alumno que quisiera postular en este año estando en el colegio y mires horario, el horario está perfecto para mí, mira, mira el horario, te invito a que mires el día martes y el día jueves y el viernes, mira tu curso de CTA, cómo se te ha, se ha hecho un horario tan bonito para que el profesor el martes en la tarde solo se hay que hablarte de la física, solo hablarte de la física, imagínate, mira el día jueves, o sea tienes toda una tarde química, o sea sin distracción, yo creo que con esto que no me aprendas la física, no me aprendas la química, ya es descuido tuyo, ahora solamente está en tus manos, como dicen la pelota ya está en tu cancha, te estamos poniendo, de verdad para mí el docente de física, el maestro Venegas, de repente ya lo has escuchado, no solo tiene didáctica, tiene empatía con el alumno, llegada al alumno, sino también además, además de eso tiene estrategias prácticas para resolver los problemas, o sea que no me aprendas la física con Venegas, yo creo que sería descuido de tu parte, y en el curso de química ni decirlo, vas a llevar la química con el maestro Raúl León, maestro de la Cayetano Heredia, y no te hablo del instituto, te hablo de la universidad Cayetano Heredia, que viene a trabajar de manera presencial siempre con nosotros, el maestro Raúl León, es el que te va a enseñar toda la tarde del jueves el curso de química hasta que me la aprendas, ya, sino que repito, repito, este curso, este ciclo semestral es para un alumno que ya algo conoce del contenido del prospecto, algo, no te pido que lo domines, no, pero que por lo menos tengas cierto conocimiento, igual acá los profesores te van a enseñar, ya, tranquilo, entonces los cursos de letras ¿por qué no se dan? yo te puedo poner lenguaje, pero ¿qué tendría que hacer? quitarte horas a química, de repente ese jueves hermoso que te tengo toda una tarde con química, el primer turno de 3, 7, 7, 5 y 50, te sacaría química para ponerte lenguaje ahí, yo te puedo dar historia, pero para eso ¿qué tendría que hacer? ese martes que te he dado toda una tarde completa de física, tendría que eliminar de repente el primer turno o el segundo turno y poner ahí historia, tú confía en lo que nosotros, confía en los expertos como siempre decimos, tú confía en la preparación que nosotros te damos, en las decisiones que nosotros hemos tomado y hemos visto que es más productivo y vamos a conseguir mejores resultados dándote una buena carga en física, una buena carga en química, una buena carga en biología, anatomía, que quitándole, reduciendo eso a la mitad y poniendo en su lugar los cursos de lenguaje, ¿ya? Entonces, por eso es que se ha tomado la decisión que en este ciclo semestral tarde el alumno debe dedicarse exclusivamente a dominar todo lo que es la arquitectura académica, matemática y ciencia y tecnología con una buena carga horaria y mejor plana docente, ¿ya? Ojo, y entonces acá está la plana ya, igual que en el galeno, la plana principal, pero acá está un poquito más reforzada en lo que son los cursos ya fuertes de CTA. Muchachos, así que por favor, aprovechen al máximo los profesores, porque este ciclo ya es para gente que quiere postular y va a aprender, tranquilo. El horario es el mismo, ahí lo tienen, los turnos son los mismos, de lunes a sábado igual, ustedes iban a dar un simulacro semanal, un simulacro semanal. Profesor, no veo el simulacro ahí, lo que pasa es, va a ocurrir lo mismo, si yo incluyo el simulacro dentro de tu horario, tendría que restarle horas a alguno de los cursos y eso es lo que nosotros no queremos. Una característica de acá de Vesaldio de Fibonacci es que siempre damos una carga fuerte, una carga exigente para cada curso, para que nuestros alumnos puedan escuchar una buena clase y una buena cantidad de ejercicios desarrollados por su profesor. Siempre nos cargas una carga regular. Si ponemos el simulacro dentro del horario, vamos a tener que restar horas y eso a ti no te va a convencer. Entonces, el simulacro, ¿cómo se va a trabajar? En unos instantes el coordinador explicará dónde va el simulacro, que no lo veo dentro del horario y la forma como se va a desarrollar. Ya muchachos, para los chicos que están en el semestral tarde de manera virtual, no presencial, igual, la enseñanza es la misma, el horario es el mismo, los profesores son los mismos, el material es el mismo, solo cambia el espacio donde vas a escuchar tu clase. El espacio será la sala de tu casa, el dormitorio de tu casa, no sé dónde la escuches, a diferencia del presencial que el espacio para ellos va a ser que las instalaciones de la institución acá en la Avenida España. Perfecto. Ahora sí, terminada la exposición, ¿en qué consiste el semestral? ¿en qué consiste el ciclo galeno? ¿Cómo se van a desarrollar los cursos? ¿Cuál es tu horario? Vienen las preguntas. ¿Ya? Si algo se me escapó, justamente acá estamos con las preguntas. ¿Ya? Elimina un ratito. ¿Ya? Si alguien activa su audio, lo escuchamos, y si no, lo escribe, ¿ya? Alexander, vamos, te invito a responder las preguntas de los muchachos. Sí, profesor, este, a ver, Camila. A ver, los leemos, activa el audio, Dani, activa el audio. Sí, los leemos o los escuchamos, ¿ah? Estamos acá, empezamos entonces. Ronda de preguntas. Camila levantó la mano. Pregunta Camila. Buenas tardes. Sí, quería saber en cuanto a los horarios, ¿va a haber algún tipo, va a ser exigente? Porque, por lo menos, no sé si es en todos, o la mayoría, o no sé, pero por lo menos en mi caso, el colegio lo terminó tres y cuarenta y cinco. Entonces, estaría llegando un poco más tarde. Quería saber si hay algún problema con eso. Ya, lo respondo yo Camila. Mira, te cuento, ¿no? Son contados los colegios que terminan en ese horario, te cuento. Son contaditos. Porque yo también tengo pequeños, tengo hijos todavía que están en nivel secundaria, primaria, secundaria, y nosotros este horario lo hemos hecho más pensando en la gran mayoría de instituciones que terminan pues temprano, ¿no? Una, dos de la tarde, un horario promedio. Y a esos colegios que terminan después de las tres, se entiende, ojo, eso sí hay que también aclarar eso, ¿no? Se entiende que Camilita que al momento de inscribirte seguramente has preguntado, ¿no? Y te tienen que haber dicho que el turno de la tarde se empezaba promedio de cuatro, tres y media, cuatro, ya pongamos cuatro. Entonces uno ya tiene que haber preveído antes de inscribirse que si yo salgo tres y cuarenta y cinco, o sea, imagínate, de hecho que ya vienes almorzando, ¿no? Hay que ver si me da el carro, la movilidad para que me traiga hasta las cuatro acá. De parte nuestra, te cuento, no va a haber, no va a haber ninguna traba, al contrario, toda la disposición a dejarlos ingresar, porque entendemos que vienen de su institución. Mi preocupación va a ir por tu lado, ¿no? Que tengas ese trajín de venir a prácticamente lo más corriendo y sobre todo de repente hasta cansada, ese trajín espero que no te perjudique, porque de parte nuestra para ambos grupos, para Galero también, va a haber esa consideración, porque sabemos que vienen en muchos casos, pues estudiando desde su institución. Pero ojo, lo que sí les pido es que mediante un documento todos aquellos alumnos que tienen ese problema nos lo hagan llegar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos experiencia en esto, muchachos. Tenemos experiencia en esto. Ocurren casos de pequeños o de adolescentes que salen de su casa con dirección a la academia, pero en su colegio se le dieron a la una. Salen temprano de su casa a las dos de la tarde. Mamá, ya vengo, voy a Besalio. Y quedaron con la amiguita a encontrarse en el camino, vienen por ahí de la manija, todos jugando, jugueteando. Al final, nos ha pasado, te cuento, a veces yo estoy manejando, me ha pasado, años anteriormente. Cuando veo en una esquina veo, estos chicos son de la academia, en la esquina entre Aurovegoso y Grabo, ahí coqueteando, abrazaditos. Miro la hora, cuatro de la tarde y su clase era tres y media y siguen ahí. Entro a la institución y los espero afuera. Te cuento, en el pasado, ahí vamos a ver a qué hora vienen. Como que esos cuatro y media apareciendo apurados. Profe, salió tarde de mi colegio, mire, profe, el carro se ha devorado. ¿Ves? Entonces tenemos todos esos casos, acá no las sabemos todas. Por eso, ¿va a haber tolerancia? Sí, pero para eso se les pide. Nosotros tenemos que identificar esos casos. ¿Ya? Entonces, tú tienes que presentar un documento, solamente un documento simple, ojo, firmado por tu apoderado, donde nos haga saber o nos solicite el permiso para tener esa consideración al momento de ingresar. Porque en tu colegio, tal nombre del colegio, salvo a tal hora todos los días. El que no presenta, bueno, ahí sí ya como que va a estar un poquito en duda, si realmente está saliendo tarde de su colegio o no, y ahí puedes tener un poquito de problema, ¿no? Pero si presenta el documento, llegas tarde, pase, señor, porque usted ya está justificado. Está bien, muchas gracias. Pero una pregunta, ¿a quién se los debo presentar? A mi persona, el mismo día que iniciamos clase. Correcto. Lo digas al señor Alexate, coger. Ok, muchas gracias. Lo voy a estar recibiendo acá en el quinto piso de Avenida de España. Gracias. Vamos respondiendo preguntas al chat. Juan. A ver, para mañana las clases serán en el mismo link. Ah, les comparto esto. Para los que no tienen acceso o tienen problemas para ingresar, no hay problema. Esta semana vamos a tener una semana introductoria. Hoy hemos comenzado con la presentación y explicación del ciclo. Mañana, martes 12, tenemos la clase de propedéutica de física. También va a ser por vía Zoom con el mismo enlace. De 4 hasta las 8, más o menos, un aproximado. Y el miércoles 13 terminamos con propedéutica de matemática de 4 a 8 de la noche. Solamente va a ser por esta semana. Ya a partir del lunes 18 iniciamos con normalidad las clases presenciales y virtuales. ¿Cómo vamos a manejar el tema de... ¿Cómo se va a manejar? Y esto todavía no lo explicó el profesor Manuel y yo lo voy a explicar. ¿Cómo se va a manejar tanto la plataforma como las clases presenciales? Tenemos este... El docente va a trabajar con ambos grupos de manera híbrida, se puede decir. El docente se va a dirigir tanto a los alumnos presentes como a los alumnos de manera virtual. Vamos a tener unas cámaras que estarán registrando toda la clase en sí, enfocándose directamente al docente y a la pizarra, no a los alumnos. Entonces, para eso, tanto el alumno presencial como el virtual debe tener acceso a su plataforma. Les voy a explicar más o menos cómo se hace el ingreso a la plataforma cuando ya les confirman que están matriculados. La asesora, la que se encarga de recibir los pagos, le confirma que ya se activó su cuenta. Van a tener que ingresar a la página de BES. Por ejemplo, en el caso de BESALIUS, a BESALIUSmedicina.com y en la opción que dice BESALIUS Virtual. Seguramente van a ingresar con su DNI. Lo normal es poner el usuario y la contraseña con el número de DNI. Si en caso tuvieran problemas o les saliera un mensaje de datos cerrados, volvería a consultar con la señorita para que lo vuelvan a activar. De la misma manera funciona la plataforma de Fibonacci. Creo que por ahí leí si habíamos subido el horario de semestrales y galenos de Fibonacci. Se va a aplicar el mismo horario para lo que son Fibonacci. Tenemos la opción de Aula Virtual donde hacen clic e igual ingresan su usuario con su DNI y su contraseña. Esto es más o menos la plataforma internamente como se va a ver en el caso de ustedes si han seguido anteriormente de repente les va a figurar uno que otro ciclo anterior y si no les va a figurar directamente su ciclo del cual están matriculados. Simplemente le dan clic en el icono de cualquiera ya sea en Fibonacci o en el empresario del cual estén. Dentro de la plataforma van a tener las opciones de participantes calificaciones general y a la mano izquierda les va a figurar cada semana que se van a ir habilitando. Dentro de la plataforma para los chicos que manejan de manera virtual van a tener sus enlaces Zoom. Aquí decir que va a haber una persona que va a estar controlando el ingreso de los alumnos. Ya sabemos más o menos cuántos alumnos son de manera virtual y bueno acá vamos a llevar la lista de asistencia de manera presencial. Entonces para el inicio de las clases tienen que estar correctamente identificados apellidos y nombres. Si no están no se les va a dejar ingresar hasta que lo modifiquen. Hoy ya sí hemos dejado ingresar con normalidad porque es un inicio de ciclo y la explicación de cómo se van a llevar las clases y dentro de la plataforma vamos a subir cualquier tipo de comunicado ya sea este si en caso algún docente por temas de enfermedad no puede presentarse se les estará comunicando también por la plataforma y para los que estén presentes o durante la clase por Zoom se les estará también indicando. De la misma manera en la plataforma de Fibonacci los que están habilitados podrán ver que tienen su enlace en Zoom y el horario de la primera semana de introducción más o menos este es el formato que se va a manejar van a tener lo que son prácticas de clase para los virtuales que va a estar accesible también para los presenciales para que puedan revisar el material para ambos ciclos van a manejarlo de manera todas las sesiones se van a hacer para los virtuales van a ser sesiones en vivo los presenciales también van a tener no van a tener acceso a los videos eso sí chicos si ustedes faltan van a tener que justificar esa falta no se envían los enlaces de las grabaciones no hay recuperación de clases sin justificación cabe recargar eso en caso el docente se va a encargar de llevar los temas más que todo teóricos van a trabajar bastante teoría y luego los ejercicios de los compendios en caso no llegaran antecompletar totalmente los ejercicios de los compendios van a tener ustedes acceso a las pizarras de las clases donde está el desarrollo de uno que otro ejercicio ya resuelto ya por el docente estos buenos son los horarios de galenos van a ser tanto para Vesalius como para Fibonacci el horario semestral también para Vesalius y para Fibonacci todo esto va a estar colgado dentro de la plataforma para que ustedes puedan descargarlos e imprimirlo la página es de fácil es intuitiva no es muy muy compleja simplemente uno va bajando la semana 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 y va teniendo acceso a lo que son las pizarras pizarras y prácticas el enlace siempre va a estar en la parte superior y igual que el horario cualquier otro tipo de comunicado va a estar en la parte superior los horarios se van a colgar en plataforma a ver hoy no me apareció el link de la página tuve que pedirlo por Whatsapp era Vesalius ya claro posiblemente hay algunos chicos que hayan tenido inconvenientes para el ingreso posiblemente no estén todavía activados su acceso a la plataforma con respecto a los libros que vienen a ser los compendios en el caso de semestral se les va a entregar un total de cuatro no disculpen de dos compendios donde están sintetizados toda la información la teoría y las prácticas y en el caso de Galén nos van a hacer cuatro compendios vamos a ir a entregarlos progresivamente los primeros volúmenes todavía están en impresión mientras se inician los ciclos y los vamos a ir entregando poco a poco por lo que me dijeron debía cambiar la contraseña al ingresar pero no me apareció nada en algunos casos no te arroja directamente el cambio de contraseña tienes que hacerlo ingresando por donde está tu nombre o si no mantener la misma contraseña que se te dan porque hemos tenido casos en que los muchachos están cambiando a cada rato sus contraseñas y están que saturan los mensajes en el whatsapp de las asesoras por algo que de repente no deberían haberlo cambiado entendemos que tanto las contraseñas son personales pero traten de acordarse correctamente si realizaron el cambio de sus contraseñas si en caso todavía no les figura comuníquense con la asesora ellas son las encargadas de mandar las matrículas de los alumnos para que les figura ya los cursos alguna otra consulta chicos que tengan dudas acerca de los cursos de cómo se van a llevar de la plataforma no es necesario cambiarlo simplemente que te acuerdes cuál es la contraseña para Evelyn Evelyn estás levantando la mano alguna pregunta sí buenas tardes disculpe hace rato quería preguntar no no pude bueno mi pregunta es que hace menos de un mes yo hice una consulta por whatsapp para saber los ciclos que había y me hicieron una serie de preguntas a las cuales yo respondí y me sugirieron y me enviarme información del ciclo semestral tarde y por lo que yo estoy escuchando al inicio por lo que hablaron dijeron que el semestral tarde era para aquellos que ya habían tenido una preparación de repente el año anterior y yo no tengo esa preparación es recién estoy entrando como dijeron al mundo pre y no sé si hay algún tipo de dificultad en ese caso claro a ver yo la respondo alexander alexander yo la respondo yo la respondo ya que yo he explicado justamente esa parte la respondo yo bueno para empezar cuál es el nombre de la señorita que preguntó cuál es su nombre Evelyn 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 todo tiene solución buscamos alguna alternativa mira en ambos ciclos van a enseñar ojo en ninguno el profesor va a trabajar de una manera intensiva va a correr no 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 como fue por eso he dicho en ambos ciclos van a enseñar la diferencia está en la forma como se va a enseñar en el semestral tarde te van a enseñar como que yendo ya más directo a la explicación pero eso no decía que el docente va a correr por eso inclusive lo aclaré la didáctica es la misma va a manejar la misma paciencia sino que ya no va a adornar tanto a la explicación del ejercicio en cambio en el ciclo galeno como que el docente va a ser un poco más más como que encantador como que te va a preparar antes a ver muchachos vamos a ver este problema en el año 2018 vino claro yo recuerdo clarito entonces todo en cambio en el semestral tarde a ver chicos pregunta 14 vino en el año 2018 a ver que dice más directo la explicación la didáctica es la misma en los dos vas a aprender porque en el semestral tarde tenemos que trabajar ese ritmo porque la ventaja que tiene ese ciclo ojo tiene su ventaja también la ventaja que tiene ese ciclo es que en este ciclo tú vas a aprenderlo lo que galeno lo va a aprender en nueve meses tú lo vas a aprender en seis y no ojo no porque acá lo van a hacer más rápido no sino que en galeno vamos a hacerle un repasito después de cada bimestre después de seis meses un repasito adicional en cambio acá no hacemos eso ¿por qué? porque la idea es que tú postules en el examen de fin de septiembre o octubre más o menos que por ahí debe ser después igual vas a aprender pero si aún así de repente tú quieres hacer el cambio no hay problema no hay problema al interno nos escribes nos das tus datos y hacemos el traslado punto ojo el ciclo de galeno si está un poco más eso también tienes que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque tiene más meses de duración tendrás ya que arreglar con la chica de informes la diferencia para cuando se programa pero estás a tiempo justamente por eso ves la importancia de la presentación pues justamente esta presentación es para aquel alumno que todavía está confuso en cuál es el ciclo correcto entonces hoy es el día de despejar la duda ¿me quedo en mi ciclo o me puedo cambiar? no hay problema porque si te das cuenta los horarios son los mismos los cursos son los mismos los profesores son casi los mismos solo uno o dos nada más difiere ¿ya? pero la duración sí cambia ¿ya? claro muchas gracias sí muchas gracias Roger estás levantando la mano ¿quieres hacerle una consulta? sí buenas tardes lo que pasa es que yo me he comunicado con las señoritas ya de atención y este para la inscripción y todo eso mis padres primero se comunitaron luego yo y la primera vez que nos nos pedimos información me dijeron me dijeron que iba a ser modalidad presencial o virtual la segunda vez que yo me comuniqué para allá el pago y todo y todo este proceso me dijeron que iba a ser modalidad presencial con clases virtuales letras que iba a ser virtual y ya las clases de ciencia que iban a ser presenciales pero yo quiero saber cuáles son esos días de virtuales o presenciales ya a ver hijo te explico también en qué ciclo está dijiste semestral no en galeno ya no imposible o has entendido mal la información o te han entendido mal el ciclo que tú has estado preguntando porque nunca desde que mesarios se inició y final se inició nunca un ciclo galeno hemos dado cursos de letras ni virtual mucho menos presencial te cuento por qué porque además que es antipedagógico cargar a un alumno de colegio de 18 cursos para aprender en el turno de la tarde son 18 cursos los que te pide el prospecto incluyendo incluyendo los de letras acá tengo 10 pero los de letras más inglesas son un previo de 8 cursos imagínate o sea yo te voy a dar sería hacerte hacerte un tremendo daño cargarte con 18 cursos que a la edad que tú tienes te vas a cargar te vas a congestionar al final vas a terminar con ese cerebro saturado que no vas a saber si estudiar lo de tu colegio o lo de la academia por último vas a estar deprimido en tu casa o sea en la vida haríamos ese daño a un muchacho de colegio en cambio un alumno que ya terminó el colegio dale su 18 cursos porque no tiene más que pensar en su preparación ese muchacho no tiene otra distracción más que su preparación preuniversitaria ya por eso es imposible eso no va en otras palabras no hay vuelta que darle no hay letras para calendos entonces todas las clases serían de modalidad presencial todas son presenciales sí y los 10 cursos que están ahí ese es tu horario no hay otro curso adicional ni otro horario adicional ok habría que recalcar nomás que los alumnos que pagaron por presencial van a venir a la academia y los de virtual van a ver el transcurso de la clase presencial esa es la diferencia a ver chicos me preguntan ¿se necesitarán cuadernos o dejarán tareas? no chicos todo lo vamos a trabajar en base a los compendios a la información que trabajamos en los compendios entonces ya depende de cada uno y los ejercicios los desarrollan en clase y si queda uno que otro ejercicio ya lo desarrollan como tarea de ustedes sí pueden traer un cuaderno para tomar apuntes de algunas notas adicionales que va dejando el profesor los compendios van a estar agregados en la plataforma como la opción de prácticas semanalmente se van a ir subiendo las prácticas que si vienen a ser el compendio impreso para ambos ciclos tanto semestral como galeno para los que tienen inconvenientes como les he dicho para ingresar a la plataforma comunicarse con la asesora de pagos les voy a mostrar donde lo pueden ubicar esto viene a ser la página de Vesalius luego paso la de Fibonacci tienen acá todos nuestros tipos de ciclos que activamos y acá están los números a los cuales llamar en este caso la oficina de acá de España el 244843 se comunican ahí informan sus datos y automáticamente le contactan con una asesora para que las atiendan de repente con la activación o la corrección de algún dato que esté arraba en su plataforma o en todo caso comunicarse con la chica que la ha atendido de manera virtual o el whatsapp muchachos no se olviden por favor las preguntas son abiertas y cuando digo abiertas no significa que como cuando no sino para todos ya Daniel Uceda por favor cualquier pregunta claro al principio para todos leerlo van a repetir la misma pregunta acá preguntan profesor este el local de avenida de España también va a ser para Fibonacci si como ya le hemos explicado tenemos vamos a trabajarlo como consorcio van a estar los chicos de Fibonacci y los chicos de de Vesalius en un solo salón preguntan también los que estamos en Galeno podríamos postular en abril claro yo le respondo yo le respondo en abril a qué se refiere en abril del próximo año me supongo el próximo año a ver muchachos si tú te inscribes en un ciclo galeno creo que fui claro repito en todo caso terminas diciembre conociendo el prospecto y teniendo base te dije para entrar al mundo preuniversitario entonces ahora va a depender de cómo lo terminaste para ver y también lo expliqué terminaste el año nos visitas y nosotros de acuerdo a cómo te encontramos te sugerimos el ciclo de repente vimos que lo aprovechaste al máximo tu galeno te tomamos una probita de entrada listo hijo estás para postular en abril del próximo año te recomendamos el trimestral te irás al trimestral tres meses de revisión general y postulas en abril o de repente vemos sabes que hijo mira tu galeno no lo has aprovechado al máximo estamos tomando un examen diagnóstico sacas 30 puntos o sea has venido seguramente por cumplir seguramente por las amistades sabes que empezamos tu preparación desde cero vaya a la nueva señor vaya a la nueva ya entonces eso va a depender de qué tanto lo aprovechaste estos nueve meses que te esperan no ya de nosotros sino de ti David Arteaga pregunta para todos por favor si no no se te responde Anely Morales estás levantando la mano sí buenas tardes quería saber si va a haber algún uniforme o es así nada más poder con ropa de calle se podría decir yo lo respondo yo lo respondo un poquito esta pregunta porque sí es una pregunta que tiene sus ciertas dudas ahí les cuento muchachos en este ciclo y ustedes se van a dar cuenta porque todos los galenos desde antes de pandemia eran ciclos muy coloridos les cuento ¿por qué? porque los chicos la gran mayoría venía directo de su colegio teníamos los uniformes de Lord Kelvin los uniformes del Champagnat los uniformes de Perpetuo Socorro diferentes colegios o sea parecía como que era la reunión de los diferentes colegios trujianos por eso que no podemos pedir uniformes acá la ropa es libre de elegir ¿a qué voy? ¿por qué quería responder eso Alexander? te corté porque si tú ves que el tiempo no te da para cambiarte el uniforme de colegio te puedes venir con el uniforme de colegio acá nadie te va a prohibir el ingreso ¿ya? ya depende de ti que tan cómodo te sientas venir con ese uniforme puedes venir con tu ropa de calle si tienes tiempo de caminar la casa o si no con un uniforme directo de tu institución aquí otra consulta también disculpe este sobre los compendios a mí me dejaron en claro que esos van a ser libros digamos no van a ser para imprimir me van a dar ahí ¿así va a ser? ¿por qué ahorita? sí chicos justamente estamos cerrando estamos en las últimas semanas de matrículas una vez que tengamos el total se imprimirán a los compendios y se les entregará de eso no se preocupen nosotros nos encargamos tanto de entregarles a los que son presenciales y a los que son virtuales van a poder descargar solamente temporalmente desde la plataforma pero sí se les va a entregar sus compendios progresivamente ¿alguna otra pregunta Nelly? no ninguna gracias recuerden los compendios se les van a entregar vale esa aclaración ¿por qué? porque caso a mis hijos por ejemplo les comento el colegio donde ellos están estudiando acostumbraba a entregar módulos libros de clase ahora ya no nos han dado un enlace donde cada alumno descarga el compendio y lo imprime por su cuenta la unida por su cuenta entonces nosotros no nosotros lo que hacemos el compromiso es toma todo impreso empastadito tus libros y en hoja bon pesada cuatro como para que te dure ya que el material se recoge lo único que les pedimos es tener paciencia ¿por qué? porque los libros recién nosotros los empezamos a imprimir una vez que cerramos vacantes todos estos días todavía seguimos matriculando ¿por qué seguimos matriculando? porque recién las clases presenciales empiezan el próximo lunes entonces hasta el día miércoles vamos a cerrar vacantes yo calculo que jueves viernes fotocopia la próxima semana empezamos empezamos el empastado de los libros calculo yo que la próxima semana entre el fin de semana de repente deben estar enterando esos libros ¿ya? imagínate Roy no nos vas a pedir o sea lo que yo me demoraba en una hora quieres que lo replique lo repita nuevamente para los que no están esta grabación se les va a subir en la plataforma para que puedan revisarlo de nuevo y despejar cualquier duda que hayan tenido hasta que ingresen no se preocupen eso lo vamos a volver a subir en la grabación en la plataforma Camilo ¿tienes alguna pregunta? Buenas tardes profesor profesor mi consulta es ¿no? o usted que me asesore en el sentido nunca he estado en una pre y me he matriculado hoy día semestral estoy cursando quinto año de secundaria entonces ¿qué me aconsejaría? que esté en seminario o galeno semestral o galeno yo Alexander yo respondo esa pregunta mi hija primero respóndeme tú un pequeño diagnóstico rapidito ¿de qué colegio vienes? Lorkelby no ándate al semestral perdón no escuché ándate al semestral tarde si vienes de Lorkelby tiene bastante que ver el colegio donde vienes pues yo conozco la realidad de los colegios de acá de Trujillo por eso le decía a mi amigo Alexander que me dé la oportunidad de yo responder entonces iba a depender bastante de qué colegio procedas para recomendarte el ciclo no quédate en el semestral si te vas a dar muchas gracias muchas gracias gracias a ver chicos les vuelvo a repetir acá están preguntando si los compendios van a ser de manera virtual chicos los compendios nosotros los subimos semanalmente cada práctica que corresponde esa semana quiere decir que la primera semana también no están impresos se les va a subir tanto en la plataforma para los que están de manera virtual y para los que están presenciales se les van a entregar separatas una vez que ya tengamos listos para entregar todo el volumen de compendios del primer grupo se les va a llamar se va a publicar en la plataforma donde pueden pasar a recogerlos y simplemente llevando su DNI lo hacen de recojo o un padre de familia puede recogerlo por ustedes ya no se preocupen van a tener tanto en la plataforma como impresos van a tener los compendios bueno muchachos Alexander justo un par de minutos salí a los servicios les explicaste cuál es la rutina de estos días mañana que tienen pasado que tienen si vuelvo a repetir no 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 claro no pero si ya lo explicaste yo creo que no hay ningún problema no esa es la idea muchachos de los días semana introductoria no perfecto y luego ya viene los descansos por semana santa por eso es que a partir de lunes ya iniciamos lo que es la presencialidad bueno muchachos yo me despido con ustedes ya veo que ya no hay muchas preguntas Alexander te queda todavía unos minutos hasta terminar de despejar si todavía hay dudas porque veo que recién se están conectando sería bueno que les hagas un repasito de lo que viene en estos días para que los alumnos que recién se conectan lo tengan más claro ya nos vemos muchachos hasta una próxima reunión estamos bien listo chicos para los que recién se están conectando esta semana tenemos una semana introductoria ya hemos tenido la presentación del ciclo la explicación cómo se van a trabajar tanto semestral como galeno y mañana tenemos por enlace zoom este mismo enlace lo que viene a ser propiedad de física del profesor venegas para que si algunos ya lo conocen algunos chicos que han estado con nosotros lo deben conocer va a trabajar con ustedes temas de cómo aborcar la física que es la física y temas introductorios para lo que viene a ser física y se les va a subir la práctica algunos puntos importantes en la plataforma lo van a descargar desde su casa igual el miércoles 13 van a tener lo que es propiedéutica de matemática el profesor Edwin Torres les va a explicar cómo los temas de razonamiento cómo abordar los ejercicios matemáticos también lo van a desarrollar vía zoom solamente corresponde a estos tres días porque el jueves y el viernes tenemos semanas antes y técnicamente serían días perdidos entonces el lunes 18 ya comenzamos con fuerza acá en la avenida de España acá mismo les vamos a indicar si son semestral tarde qué aula corresponde y qué piso habrá un grupo de WhatsApp pregunta por acá Brigitte Pérez para estos ciclos vamos a considerarlo también el enlace lo vamos a publicar en el WhatsApp de esa manera nos va a permitir tanto comunicar cualquier cosa de último momento tendrán que agregarse por medio de la plataforma lo vamos a colocar el enlace las clases presenciales van a ser acá en avenida España frente al centro comercial de Boulevard ya chicos ¿alguna otra consulta más? Fátima sí buenas tardes de hecho tengo una consulta que preguntarle a usted lo que ocurre es que por ejemplo yo me he matriculado al ciclo semestral porque estoy pensando en postular este año estoy en quinto de secundaria previamente tuve un pequeño ciclo que fue el año pasado pero fue muy básico le quería preguntar si los cursos que vienen en este ciclo semestral son directamente para el examen o quizás usted como recomendación pueda dar para más cursos que uno pueda digamos estudiar esa es más que todo mi pregunta mira como le explicó el profesor Manuel los cursos están diseñados para rendir el examen desde luego que como no consideramos esto los cursos de letras nos damos más énfasis en los cursos que son ciencias aptitudes y matemáticas entonces si tú dominas la teoría para el desarrollo de ejercicios matemáticos si tú dominas la teoría en los temas de por ejemplo ¿a qué carrera pensabas postular medicinas o ingenierías? a medicina medicina entonces todos los temas que trabajamos tanto en la parte impresa que tenemos en nuestros compendios más lo adicional que te va a dar el docente se completan entonces no te va a faltar información muy aparte también tenemos actividades algunas actividades llamadas comunidad de besalios que más adelante les vamos a ir explicando cómo acceder que es para los chicos de besalios que postulan a medicinas complementan sus estudios son clases adicionales los usados vía Zoom entonces si tu intención es postular y solamente cuentas con este tiempo el semestral tarde es la opción para reforzar los conocimientos ¿alguna otra cosita más? Johanna Johanna buenas tardes buenas tardes una consulta respecto a estos días si soy del ciclo galeno interdiario ¿tengo que entrar el martes y el miércoles o solo el martes? de preferencia les indicamos de que si ingresen los dos días porque es una semana introductoria entonces bueno ya depende de usted nomás como son interdiarios si entra o bien el de física o el de matemática pero si les recomendamos que ingresen los dos porque les explican ciertas cositas adicionales que de repente en clase no les van a explicar con respecto a lo que es el manejo de los exámenes algunos puntos importantes chicos no estén pasando sus números porque el enlace no se pueden crear grupos de whatsapp que no estén controlados por la academia porque ya nos ha pasado de que se hacen citas reuniones que no están supervisadas por la academia el grupo de whatsapp solamente se va a manejar por la academia así que por favor eviten crear grupos paralelos al de la academia cuando esté listo el grupo se va a publicar por la plataforma con respecto a los simulacros en el caso del semestral tarde ya se les va a comunicar que días van a dar los simulacros y en que momento se les va a programar y como es el procedimiento todo eso lo tenemos y se les va a colgar en la plataforma en la manera de darlos a ver acá pregunta un chico el ciclo galeno virtual y presencial se va a hacer un solo grupo si se va a hacer un solo grupo los chicos que esto no lo explicó de repente el profesor Manuel por ejemplo en caso que algún presencial no pudiera asistir a clase presencial y tenga que entrar de manera virtual puede hacerlo por el que el enlace está tanto para los dos grupos para el virtual como para el presencial todavía no están listos ningún carnet estamos viendo si lo vamos a manejar o simplemente lo vamos a manejar como lista para los chicos que no han tenido experiencia o no han visto nada de temas preuniversitarios lo que se les recomienda es el ciclo galeno pero si has llevado anteriormente un ciclo preuniversitario quieres reforzar lo que has aprendido y te falte uno que otra cosa recomendamos lo que es el semestral tarde acá un chico pregunta en el caso que tiene el ciclo galeno a virtual también puede ir aunque sea un día presencial no en este caso no aplica de esa manera ¿por qué? lo que pasa es que tenemos aforos reducidos y los que desean presencial han pagado ya por hay una diferencia en el costo del presencial con el virtual bueno chicos Fátima ¿alguna otra consulta más? la última consulta que tenía que preguntar en el aspecto de la preparación que tuve el año pasado no lleve ni física ni química son cursos nuevos que tengo en el ciclo semestral que voy a llevar este año entonces mi pregunta es si aún así puedo escribir una semestral aunque la verdad yo sinceramente sí estoy interesada en el semestral porque quiero postular este año pero no sé no sé si es no sé si es en el cuadro en realidad como te expliqué como te explicó el profesor Manuel la malla los temas son los mismos lo único que cambia es la manera en que se va a tratar o la explicación que va a tener el docente en el ciclo caldero es un poco más amena propiamente como alumnos que no van a postular que todavía están viendo si les gusta o no la carrera que de repente quieran elegir más adelante pero si ya estás decidida a postular a medicinas el semestral tarde ya son docentes que bueno el tema o la forma de abarcar el docente va a ser un poco un poquito más seria y explicándote con mayor detalle explicándote con mayor detalle cómo es los ejercicios te va a poner ejercicios desde fácil intermedio y un poco avanzado para que ustedes lo vayan desarrollando nuestros compañeros están desarrollados de esa manera tenemos ejercicios fáciles intermedios y avanzados entonces el profesor va a ir cogiendo uno fácil luego de repente un intermedio y luego un avanzado en cambio en galeno también tenemos los mismos ejercicios pero varía un poco la dificultad listo chicos vamos cerrando la transmisión de hoy día mañana los esperamos en la propiedad de física vamos a trabajar con el mismo enlace si tuvieran inconvenientes para ingresar a la plataforma volverse a comunicar hoy día mandar mensaje a las señoritas que los han atendido o si no mañana de la mañana la práctica del día de mañana va a estar en la plataforma este video también lo vamos a subir para los chicos que por X motivos no hayan podido ingresar desde temprano puedan ver las explicaciones sobre los ciclos galeno y semestral profesor yo tengo una duda dime Andrés le digo ¿cómo es el tipo de ingreso para los premios de excelencia en la universidad? los consultas sobre los grupos de excelencia ya es un grupo que se genera en base a los alumnos que van a postular bajo esta modalidad si ha sido primero o segundo lugar en tu colegio te invitan un certificado con eso nosotros armamos un grupo de práctica de unas dos o tres semanas antes del examen de los excelencia y postulas bajo esa modalidad ¿y ese tiempo tiene un poste adicional? no esa es una preparación muy aparte todavía no lo tenemos programado porque como verás estamos regresando a lo que es la presencialidad de repente se maneja de manera virtual y en otros horarios profesor una consulta con respecto al aforo en las aulas en el modo presencial ¿de cuánto es? ¿de cuántos alumnos? a ver tenemos una capacidad máxima de 60 70 alumnos cubriendo el distanciamiento el distanciamiento entre alumnos depende de cuántos alumnos al final se vayan a inscribir pero nuestro aforo máximo es un promedio de 60 70 alumnos ok muchas gracias listo chicos vamos cerrando la sesión gracias por estar presentes no se olviden que mañana tienen propiedad y física y en caso de los que no puedan ingresar por favor comuníquense con las señoritas de atención para que les vayan generando de nuevo el acceso si en caso han tenido problemas anteriormente para ingresar vuelvan a solicitar el acceso que tengan una bonita tarde nos vemos de repente mañana hasta luego hasta luego ya nos veremos en presencial hasta luego hasta luego hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias